Hoy estamos visitando el núcleo del desierto, concretamente nos hemos acercado hasta la calle La Oliva, donde se están ejecutando unas obras de ampliación de la red de abastecimiento de agua potable que estamos haciendo conjuntamente con el Cabildo Insular de Tenerife en el plan de cooperación. Lo que hacemos es dar respuesta a una de las demandas de los vecinos, que era que no les llegaba con normalidad porque tenía muy poca presión, y es porque la actual tubería, que está encima justo de la calzada, tenía tres cuartas y lo que hemos hecho es sustituirla por una de dos pulgadas, que va a ir soterrada, como se pueden apreciar también en las imágenes, y que posteriormente se asfaltará toda esa zona. ¡Gracias!